Y los saludo nuevamente desde aquí, desde mi parque, desde la cocina de Alacarta, ya tenemos todo listo, hoy es miércoles saludable y tengo una invitada que me encanta porque nos trajo propuesta saludable, así como es digna de este día, ¿cómo estás Ale? Hola Cari, muy bien, ¿tú cómo vas? Excelente, excelente, muy contenta porque nos traes una propuesta de esas que le hace honor al nombre de los miércoles saludables, entonces qué rico que seas vos quien nos ayude a hacer el paso a paso de nuestra preparación de hoy. Claro que sí, hoy en Ale Cocina les traemos una receta súper deliciosa y es una avena tipo ashram, muy fácil de hacer con unos ingredientes que todos podemos tener en la casa y que nos va a quedar deliciosa. Bueno, entonces como la receta siempre tiene proceso, vamos a ver los ingredientes que necesitamos, son muy fáciles como todo lo que siempre les proponemos en Alacarta, ahí los van a ver en pantalla. Para nuestro bowl de avena con toppings de frutas que ayudan al buen funcionamiento del corazón, vamos a necesitar leche vegetal, media taza de hojuelas de avena, media cucharadita de esencia de vainilla, media cucharadita de canela en polvo y le vamos a poner frutas al gusto, todo lo que queramos, bienvenido. Entonces Ale, tú me dices con qué vamos a comenzar para esta receta de bowl de avena. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra avena en este bowl, en esta ollita y la vamos a empezar a calentar. Listo. ¿Para qué la vamos a empezar a calentar? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la avena se active y que suelte todo su sabor y sus aromas para que se entregue muy bien con los otros ingredientes. Ve, me habías dicho que esa cucharadita no era solo canela, sino que tenías ahí un montón de especias y que por eso vos decías que tenía como sus toques de la India. Sí, claro, tiene unas especias deliciosas y tiene jengibre rallado, nuez moscada, clavos de olor, tiene canela, tiene un poquito de pimienta y todo eso lo mezclamos, lo calentamos y nos va a aromatizar este bowl de avena delicioso. Bueno, a mí también particularmente, Ale, me gusta mucho en esas mezclitas que uno hace utilizar una especie que no usamos mucho y es el cardamomo, así molidito, delicioso, en poquita cantidad, uno se lo agrega como a esa mezclita que vos mencionas y eso queda delicioso. Vemos que fácilmente, rápidamente eso va soltando aromas y se va como activando. Si él ya se va activando, va soltando todos sus aromas, la vamos a dejar calentar, que no se nos vaya a quemar, solamente es que se caliente, se activen esos aromas y cuando ya los empecemos a sentir, agregamos la leche y la avena, como los resto en este momento. Fácil, delicioso, me parece que huele muy rico, que si es de pronto un acierto uno, no solamente agregarle la canela, que es lo que siempre hacemos, a lo que estamos acostumbrados, sino de pronto adornarla un poquito más con todo ese montón de cosas. Y me gusta también porque mira que la pimienta está muy de moda como para activar todas esas propiedades de la canela y de las demás especies. Así es, vamos ahora a agregarle la leche de almendras, recuerden que la leche de almendras la pueden comprar hecha o la pueden hacer ustedes en su casa, si quieren la receta, le escriben a Kari y nos ponemos de acuerdo. Sí señora, y es que a mí me gusta, pues y casi siempre es la cantaleta, o sea si usted va a cambiar la leche de vaca por una leche vegetal, elija bien o hágala usted en su casa, porque es que casi siempre le elegimos por salud y resulta que lo que nos venden es un litro de agua con químicos y una almendra. Entonces que pesar, uno pagar por un montón de químicos. Por un montón de químicos, sí, y la leche de almendra casera es fácil de hacer, es súper rápida, es práctica y es muy saludable. Listo, y si a usted no le cae mal la leche de vaca, bien pueda, no hay por qué tenerle miedo a esa leche de vaca, recuerde que siempre sea leche entera, porque le retiramos muchas veces la grasa y resulta que eso es lo más provechoso de la leche, la grasita. Bueno, ahora le voy a agregar la avena, esto es avena de la que ustedes tengan en casa, avena en hojuelas, preferiblemente que sea grande, porque lo que muchas veces se usa son esas harinas de avena que ya está pues como, pero no sirve mucho para el caso de tortas, para el caso de pronto, no sé, de jugos o así, pero a mí me gusta mucho mantener estas hojuelas porque de pronto también nos sirve para decorar y hacer la avenita, así queda muy, muy rica. Queda súper deliciosa, lo que dice Kari es completamente cierto, ustedes pueden tenerla en la casa, así en hojuelas, la pueden pasar por un procesador o por la licuadora cuando quieran hacer harina de avena, para hacer tortas o para hacer waffles o muffin y para hacer esta avena así cocida tipo ashram, pues entre más hojuelas tenga, más saludable es para nuestro proceso digestivo. Y sabes que, mira, que he notado que avenas hay de muchos presupuestos, o sea, uno va a la tienda y encuentra unas que son súper costosas y otras que son económicas, ¿en qué va eso? De pronto en la planta en que la procesan, que muchas veces cuidan de que no haya productos que tienen gluten para que no contaminen esa avena cuando la están procesando, cuando le están, ¿cómo se dirá? Sí, como sacando del palito, pues sí, embolsando la mejor dicho. Entonces, me parece importante que si yo no tengo así como unas necesidades demasiado específicas, pues ¿para qué le voy a invertir presupuesto a una que tiene tantas cosas, no? Tantas, pero necesario. Sí, bueno, algo muy importante que debemos saber al momento del gluten es que el gluten lo desarrollamos cuando estamos revolviendo, entonces tú lo que haces es que la agregas, la integras con la leche, pero no te quedas ahí revolviendo para que no desarrolles ese gluten, sino para que ella simplemente se cocine y vaya hidratándose con la leche y las especias. Entonces, listo, ese gluten dentro de comillas del que habla ella, es la avenina, que es la proteína de la avena, por ejemplo, ayer veíamos la proteína del trigo, que es el gluten, la proteína del centeno, que es el gluten, y esta que sería como el equivalente al gluten, se llama avenina. Si quieren saber más de la avenina, vean, tecleen ahí en el buscador, avenina, y le salen todas las propiedades. Bueno, entonces ahí vemos nuestra avenita, que primero activamos las especias, después echamos la leche, no esperamos como ningún hervor ni nada, sino que medio calentara, medio se integrara con esas especias, echamos la avenita y ahí vamos. Y ahí vamos y la estamos cocinando y ella ya está aquí hirviendo un poco, y ahí la vamos a dejar un ratico para que se hidrate lo suficiente y después la llevamos al bol y decoramos. Listo. Ale, vos nos habías hablado hace ocho días un poquito de tu emprendimiento. Contanos cosas nuevas, qué ha pasado con esa página después de que viniste acá a la carta. Bueno, la gente, el público de A la Carta es maravilloso, es súper generoso. Allá nos han ido siguiendo a alecocina.co y han visto las recetas que tenemos, también tenemos talleres en este mes de septiembre. Si se quieren enterar de la programación, pueden ir y mirarnos por Instagram, que ahí tenemos toda la información. Y estamos creciendo con muchas actividades y felices de estar acá en A la Carta. Listo, de pronto la avenita ya va estando, le bajamos la temperatura, la dejamos así, ¿qué hacemos? Le vamos a bajar un poco la temperatura, también la vamos a dejar reposar. Listo, le voy a bajar acá a bien bajito. Entonces le bajamos la temperatura, la dejamos reposar un ratico, ella ya está a punto de ebullición completamente, ahí la pueden ver, y ella se va a ir hidratando. En la medida en que se vaya reposando, la avena se va a ir hidratando cada vez más, hasta que nos quede con una textura un poquito pastosa, como si fuera una papilla. Si te gusta así, te la puedes comer y te va a quedar igualmente deliciosa. O si te gusta así líquida, como está en este momento, también la puedes hervir. Eso ya va como en gusto, si es caliente, fría, líquida o más cremosa. Listo, ahorita hablábamos de que esto es ideal para un desayuno, pero yo veo también ahorita cuando me preguntaban, ¿qué vas a hacer hoy en Alacarta? Precisamente en maquillaje, alguien me preguntaba y me decía, a mí me encanta la avena, porque es que yo traigo avena acá todos los días, porque la avena tiene la facilidad de que si está fría, sabe rico, si está calientica, sabe rico. Entonces es una muy buena opción para esas personas que nos escriben y nos dicen, vea, déme ideas para llevar una coquita y esta perfectamente funciona como coca de media mañana o de media tarde o de desayuno. Sí, puede ser un desayuno, puede ser una cena súper saludable. Vamos a aprovechar que ya todavía está caliente y que está hirviendo y vamos a agregarle la esencia de vainilla. Como esto es una avena 100% saludable, no tiene ningún tipo de endulzantes y el único saborizante adicional que le agregamos es la esencia de vainilla. Ahí se van dando cuenta ustedes lo saludable que es este plato y todas las variaciones que podemos tener con él. Bueno, ahí vemos entonces que tenemos fuente de carbohidrato, que sería la avena, ¿cierto? Sí. Hay algún tipo de proteína que nos puede dar la leche, porque incluso los frutos secos son ricos en proteína, pero si la queremos proteinizar aún más, porque pues vemos que lo que le vamos a agregar siguen siendo de pronto carbohidratos fibrosos o por ejemplo las nuecesitas también son como más grasita, le podemos adicionar de pronto un huevito ahí calientico, chun, 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 uno bate, bate, bate para que no se le... No se le... No se le cocine. Y eso queda delicioso. Incluso es un buen truco para las mamás que de pronto luchan un poquito porque a los hijos no les gusta mucho comer carne, les da pereza, entonces tienen que incluir bastante proteína, incluso para los viejitos. Para los viejitos. Nos queda ahí fácil y queda un alimento supremamente completo, no queda sabiendo a huevo y decimos una mentirita piadosa. Sí, ahí te voy a ayudar. Entonces cuando vayan a agregar el huevo, hacen lo siguiente, cogen el huevo y lo echan en una tacita aparte, lo bate y empiezan a coger cucharaditas de esta mezcla y empiezan a templar el huevo. Entonces va cogiendo la temperatura del huevo de la mezcla y ya cuando está integrado aparte lo mezclamos completamente y está perfecto y listo para servir y no se va a sentir el huevo. Y eso queda delicioso y súper nutritivo y como les digo, sí, a veces tenemos que lidiar con personas en la casa a las que se les dificulta, o sea, por temas de dentadura, o sea, por temas de capricho, lo que sea, el consumo de algunas proteínas. Así es, bueno, ¿te parece si servimos? De una, qué rico. Bueno, acá tenemos un plato que Kari lo va a decorar con los toppings. Qué responsabilidad. Con los toppings que ella escoja y ustedes van a ver la delicia del huevo que se van a comer. Huele deli deli. Esto es una cosa súper deliciosa. Ah, bueno, cuando uno la empaca ella tiende a seguir absorbiendo, entonces es buena idea dejarla así como más humedita para que no se nos reseque mucho. Bueno, entonces yo voy a escoger como primero las fruticas, ¿cierto? Claro que sí. Yo voy a poner por acá. Yo te limpio por acá el plato para que nos quede más bonito. Mientras que yo voy acá poniendo fruticas, sí, recordanos de tus cursos, de tus redes sociales. Bueno, entonces tenemos ahora un curso súper chévere para esta temporada de Amor y Amistad y es una carta de quesos, maridaje y vinos ahí en las redes sociales de alecocina.com En Instagram pueden buscarme, escribirme y les amplío la información. Y es bueno que nos sigan porque constantemente estamos haciendo talleres, vamos a tener de Halloween, tenemos ahora de Amor y Amistad, para Navidad también tenemos unas recetas súper chéveres, entonces si se quieren enterar de la programación ahí en alecocina.com en Instagram, ahí nos pueden seguir y se van a enterar de todo lo bueno y lo rico que pasa en estas páginas. Además que mira que uno siempre viendo como que se le abre un poquito las ideas y entonces uno ahí se inspira y también puede, no sé, copiar cositas que uno vea chéveres para la vida de uno. Así es, porque ahí tenemos tips, recetas, recomendaciones, entonces ustedes pueden ver muchas cosas que les van a servir para el día a día, para llevar en la coca, para hacerle a los niños, para compartir en familia, es una página bastante divertida y dinámica con información que nos sirve a todos. Mírame pues la belleza, la cosa tan bonita que cree, es cierto, aquí entonces yo la voy a finalizar con un poquito de milo que nuestra invitada acá nos trajo un poquito, pero lo podemos reemplazar perfectamente por cacao, por canelita, por esas especies deliciosas, entonces Ale, muchísimas gracias por tu receta de este día, yo sé que les va a gustar cantidad, recuerden que todas las recetas las estamos montando en YouTube, entonces nos pueden buscar como a la carta, recetas y ahí nos vemos, Ale, ¿cómo estás de hábitos? De hábitos bien, cuéntame. Bueno, te tengo una nota y les tengo una invitación a todos para que la vean, porque hay veces que uno cree que está bien de hábitos y mentiras, entonces uno se tiene que dar cuenta ahí cómo está, hacerle evaluación y para eso entonces tenemos ahí nuestra nota, nosotros nos vemos mañana con otra receta. ¡Gracias!